La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tema. La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto. Las leyes han filamado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada en Ciudad Cuárez y Aérea Circunvecinas. Al igual que por internet en nuestra noticia Radio Mexicana 1300, el fanpage en Facebook que tenemos de nuestra estación y el propio de Solonegocios en facebook.com diagonal solonegociosmx. Más tarde, este programa grabado en las múltiples redes sociales de audio y video que tenemos disponibles. Y bueno, pues vamos a empezar. La temática del día, por supuesto, es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que ya habíamos comentado con mis compañeros periodistas en los diferentes medios que me dan oportunidad de platicar con ellos. Se esperaba una alza de 25 puntos base, como ocurre, pero el tema es leer el comunicado e interpretar qué quiere decir la Fed en su posición de esta alza o de una potencial alza de 50 puntos base que hubiera podido llegar a darse y expresar nuestra opinión alrededor de concatenando esta decisión con la información disponible. A partir de ello, entonces, hacia la segunda parte del programa estaremos comentando la temática vinculada a lo que es las expectativas para lo que vaya a ser el Banco de México la próxima semana, si no me equivoco, ya que es 24 de marzo, cae el 24 de marzo, en donde desarrolle su propia decisión de política monetaria para México. Bueno, pues empecemos. ¿Qué dice el comunicado? Este se emitió a las 2 de la tarde, hora del Este, más o menos a las... Bueno, ahorita como está el cambio de horario. 11, 11, 11 de la... A la 1, perdón. No, a las 12 del día, hora de Ciudad Juárez, sí, porque el que no cambió fue Ciudad de México. Bueno, el punto es que señala que el primer párrafo siempre habla de qué es lo que destaca en la economía. Los indicadores de la actividad económica y el empleo se continúan fortaleciendo. Esta oración ha estado ahí ya por muchos meses, en mucho entendido que viene de una pandemia la economía, de una recesión inducida y por todo el estímulo fiscal y monetario que se ha venido dando en los Estados Unidos desde 2020. Entonces, se continúa fortaleciendo. No ha cesado de crecer la economía. Y esto es un punto clave para comprender la posición de la Reserva Federal y su estructura de obligaciones, que es atender tanto la capacidad adquisitiva de los estadounidenses, implicándose propiamente el tema inflacionario, como el inducir con la política monetaria al crecimiento económico en ella, en esa nación. Dice, las ganancias en empleos han sido fuertes en los meses recientes y la tasa de desempleo se ha disminuido sustancialmente. También esta oración es recurrente, pero sí es notorio que ha sido un fortalecimiento más relevante del empleo en los últimos meses, con tasas superando, bueno, el monto de empleo generado mes por mes, sobre todo en la concepción de empleo no agrícola, superando expectativas. Y la tasa de desempleo, pues va a la baja, incluso en la parte más formal de la economía, que es aquel empleo que tiene acceso a los derechos de estos seguros por desempleo, ¿no? Bueno, ¿qué más es relevante en la temática? Este... Dice, la inflación se mantiene elevada, reflejando imbalances o choques entre la oferta y la demanda relacionados a la pandemia, a más altos precios energéticos y a un amplio espectro de presiones en precios. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, ciertamente la inflación la reconoce elevada. Yo creo que se va leve en ese adjetivo, debería ser grave, porque está registrando máximos históricos en la nación estadounidense. Dos, se refleja en el derivado de imbalances en la oferta y la demanda. O sea, hay una demanda muy fuerte porque hay empleo, porque hay crecimiento económico, pero la oferta está acotada por toda la serie de conflictos en los cuellos de botella que se han generado en múltiples insumos. Empezamos discutiendo el tema de los semiconductores el año pasado, pero en realidad es en múltiples subsectores, incluyendo el empleo, que recordemos que en Estados Unidos no estaban encontrando la mano de obra suficiente para poder subservar las necesidades que tienen. Y esto persiste según las lecturas del ISM, tanto manufacturero como no manufacturero en la nación americana. Y ahorita comentamos más a fondo al respecto. Bueno, esos elementos, los reconoce, provienen de la problemática de la pandemia, que la pandemia y las cuarentenas regionalizadas, después de las cuarentenas generalizadas mundiales, por allá de marzo, abril y mayo de 2020, pues hemos tenido esta, digo, en el caso mexicano le llamamos semáforos, diferentes momentos de volver a cuarentenas, a cierres de países completos, a posiciones astringentes en operaciones, envíos, etc. Todo eso es lo que ha provocado esta problemática. Luego vienen las vacunas y empieza esta lucha con el mundo de los antivacunas que antes de la pandemia se pensaba en un grupo pequeño de personas y de repente los descubrimos en la ignorancia abrumadora del mundo, en donde la gente está en esta posición de no quererse vacunar. Y entonces eso está provocando nuevas cuarentenas regionalizadas porque se vuelven a llenar los hospitales y se elevan los números de mortandad. En esa lógica es como está ocurriendo estos imbalances de la demanda y la oferta. Pero estos imbalances no solo van a ocurrir hacia adelante por la demanda y la oferta no balanceada, sino que el tema de la guerra con Ucrania y Rusia estarán dando parte para también volver a generar escasez y sigan imbalanceando la alta demanda por el crecimiento económico con una oferta acotada. Bien, ¿qué otro elemento dice aquí? Los altos precios energéticos que sabemos vienen de varios elementos. Uno, y de inicio teórico, no incluso, el petróleo sigue siendo el mandón en el mundo energético porque aunque se han hecho esfuerzos extraordinarios e importantes en la transición a renovables, lo cierto es que todavía dependemos mucho del petróleo por una gran cantidad de actividades derivadas del uso de la energía, sea eléctrica, sea combustible, movilidad, lo que usted guste. Bueno, en esa lógica, en ese aspecto teórico, esta dependencia del petróleo está basada en un oligopolio global y me refiero obviamente a OPEP erigiéndose como un cártel y entendamos la palabra cártel no como los del crimen organizado, sino una configuración de mercado en la teoría económica que habla de un cierto grupo de oferentes que se unen para tomar determinaciones e imponer un precio. Bueno, el cártel recordemos que se le drenan las capacidades de generación de ingresos allá como por el mes de febrero de 2020, cuando precisamente por la primer cuarentena relevante que ocurre en China con la pandemia, bajan de manera extradimensionada la demanda por petróleo y entonces en futuros de petróleo, los mercados bursátiles del petróleo, vamos a llamarle, mercados de portafolio, caen incluso a niveles negativos los precios de los barriles de petróleo. No quiere decir que el petróleo no valiera nada a la hora de llegar alguien y te vendiera un barril de petróleo si es que tú lo necesitabas, pero sabemos perfectamente que el mercado de portafolios, los movimientos pueden ser al alza o a la baja en el umbral cero, o sea, negativos. Bueno, dado eso, se reúne OPEP que ya había tenido un acercamiento fuerte con Rusia desde 2014, cuando también con bajos precios indujeron al alza y estabilidad de los precios del petróleo, más o menos logrado entre 2015-16 y hacia 2020. Bueno, se vuelven a reunir en este OPEP Plus, porque Rusia no es parte de OPEP formalmente, pero se une con ellos, y determinan llamar al resto de países petroleros, incluyendo a México, Estados Unidos, Noruega, etcétera, etcétera. Y todos se ponen de acuerdo, tenemos que elevar los precios y no van a tener un conflicto económico que provoque recesiones globales, más allá de lo que pueda provocar la pandemia, que en ese momento, además, ni se sabía bien a bien cómo vendría la pandemia. Y en esa lógica, su decisión es acortar la producción para inducir elevación de precios y mantienen esa producción acortada a partir de los siguientes meses. Para marzo de 2021, ya con la chequera, los cheques enviados en Estados Unidos y en varias naciones apoyando a su población, y ya con la posición de recuperación económica, reapertura, cuarentenas ya regionalizadas y no globales, toman la decisión de elevar la producción muy ligeramente para no ir a inflacionar precisamente la economía. Y lo hacen en cierta dimensión. Pero entonces viene el choque del tema de los cuellos de botella, empezando con semiconductores y demás insumos, y llegamos a un punto en donde la inflación empieza a permear desde esa óptica de cadenas de producto, y la OPEP se hace loca con el tema, porque las presiones inflacionarias vienen desde septiembre sin problema, y no llamaron a ninguna modificación de su política OPEP Plus, y entonces dicen, no, hasta marzo que sea la reunión. Y sí, ahora acaban de tomar la decisión, ya que estamos ahogados en inflación, de elevar la producción. Pero simultáneamente se viene el problema de China, de Ucrania y Rusia, y entonces no termina de ser suficiente lo que hace la OPEP, y entonces estamos en un escenario donde los periodos energéticos están subiendo y están recurrentemente subiendo. Y de repente bajan por algunos anuncios particulares de posibles acuerdos entre Ucrania y Rusia, o si Rusia ve con beneplácito la posibilidad de retomar negociaciones en la temática nuclear con Irán y las sanciones que tiene Irán, que también ellos tienen restringido su exportación de petróleo. Y bueno, todo esto ha sido lo que ha estado generando vaivenes en este indicador de petróleo en los últimos días, y que como dependemos más de petróleo que de renovables, porque todavía no logramos la transición energética global, y además hay políticos que se niegan a hacerlo, y por supuesto a empresarios que no les conviene, pues obviamente estamos en este vaiven gravemente, y además no es algo que podemos resolver en meses. Será en años la transición energética, pero podríamos empezar a evaluar cómo acelerar esos procesos en una discusión medianoclasista. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la FE reconoce los altos precios de los energéticos. Y dice las amplias presiones de otros elementos en los precios. Incluyase cuellos de botella, ya citados, obviamente energéticos, y obviamente las políticas públicas internas de cada nación en la perspectiva y persecución de sus intereses. ¿Cómo pueden ser las alzas salariales en México? Vamos a hablar de México. ¿Cómo pueden ser estas políticas presuntamente a favor de los trabajadores, como la prohibición del outsourcing, y que ahora tienes astringentemente ahorcado a la economía nacional, en una cantidad importante de actividades económicas? Y entonces, ese es el primer párrafo, me llevé un segmento completo, prometo ser más asertivo en el siguiente. Pero el meollo del asunto es que este es cómo ve el diagnóstico en la FED para tomar su decisión. Que ya dije, subió en 25 puntos base solamente la tasa, pero viene la parte interpretativa de lo que quiere decir la FED, según su servidor, y que hablaremos de ello regresando del corte. Vamos a corte con radio. Sé que nos quedamos en redes sociales. No se vaya. Esto es Solo Negocios. Y bueno, pues así las cosas en la temática de esta economía que cada día nos trae más notas de incertidumbre, más elementos de incertidumbre, y que se provoca escenarios complejos. Pero no quiere decir que sea el fin del mundo, quiere decir simplemente que hay incertidumbre y que hay que aplicar los conocimientos financieros, económicos, administrativos y sobre todo técnicos en las diversas áreas de las materias que llevamos, como puede ser, yo que sé, la medicina, el comercio por mayor, al menudeo, la tecnología, los servicios, la manufactura, la agricultura, la minería, lo que usted guste, para que nuestras decisiones sean las acertadas y no perder oportunidad y no ampliar costo de oportunidad y por supuesto no afrontar escenarios de riesgo que puedan traer consigo problemas graves a nuestra actividad económica individual, llámese la de un empresario o sea, por ejemplo, la de un individuo que toma decisiones de, pues no sé, consumo en el hogar o lo que usted guste, ¿no? Bueno, estoy tratando de ver aquí si hay preguntas porque luego no puedo ver aquí en Facebook, pero ahí está. Bueno, según yo, sí, ya está. Bueno, entonces el asunto es que la FED dice esta es la condición económica, crecemos en la nación americana, baja el desempleo, se genera mucho empleo, hay presiones inflacionarias, devienen de estos elementos y ahora sí, vamos a tomar nuestra decisión y aparte de tomar nuestra decisión, digamos el por qué y cómo viene el futuro y en función a ello, planteamiento básicamente es bien en alzas continuas, pero además la preocupación que en lo personal gestaba en las diferentes entrevistas que me brindaban mis compañeros de medios, pues es en función a discutir, ok, el banco central de una nación en la tutela de la política monetaria tiene que ser asertivo en su posición, y si sonaba timorato como lo fue sonando el año pasado con su, no, pues la inflación es transitoria, no va a pasar nada y mañana se quita y solita se desvanece y no pasó, pues con esa experiencia yo creo que en este momento tiene que ser mucho más asertivo y ahorita vamos a criticar el planteamiento específico y evaluar de la FED y en su caso ver que viene y en base a ello pronosticar que podemos tomar decisiones hacia adelante, ¿no? En lo individual. Bueno, voy a concatenar la temática con ahorita terminando el boletín del comité de mercado abierto de la FED, crédito al consumo que ya se reportó, falta producción industrial en Estados Unidos, los temas de ISM de febrero que son los indicadores de difusión y luego el indicador de inflación en Estados Unidos que ya habíamos comentado la semana pasada, indicador de productor o de inflación de productor de esta semana y también de importaciones y exportaciones en la nación americana que de ahí deviene las exportaciones americanas, bueno, no entre comillas, las exportaciones norteamericanas son las importaciones mexicanas en mucho y entonces sí, hay que ver la inflación de ello, ¿no? Y entonces cerrar el programa con un planteamiento de qué es lo que podemos esperar hacia la próxima semana cuando Banco de México tome su decisión y por lo tanto hacia adelante México en esta materia. Vamos viendo, sí, regresamos al aire, ya estamos a 17, pero bueno. ¿Qué es importante aquí que quería comentar? ¿La tasa de desempleo o algo que quería decir? Bueno, se me va el punto, pero ya estamos por regresar, a ver Arturo, todavía no. Obviamente, en mucho y ahorita sigue el siguiente párrafo, cita la la guerra, ¿no? Con Rusia y Ucrania y la perspectiva que esto va a traer hacia la economía. Y entonces aquí realmente terminan haciendo un reconocimiento del punto, pero a mi gusto falta. Ahí estamos regresando al aire en 1300 AM y bueno, pues sigue el comunicado de la Reserva Federal. La invasión de Ucrania por Rusia está causando una tremenda afectación a la humanidad y a la economía, ¿no? Dice en concreto la FED. Obviamente aquí hay una clara posición, digo, política, ¿no? Más allá de la realidad de que sí fue Rusia la que invadió Ucrania, pues de que es un señalamiento contra Rusia. Pero bueno, las implicaciones en la economía estadounidense son ampliamente incerteras. No hay certidumbre de qué es lo que puede implicar esta guerra y bueno, platicamos hace un par de programas, ¿no? Tres escenarios. Las cosas se quedan como están, una guerra entre esas dos naciones en el territorio ucraniano. Este, tenemos el escenario donde se metan más países, pero no pase de un escenario de guerra ordinario por pensar alguna manera y un tercer escenario en donde utilizamos una escala nuclear que se puede dividir en dos, una nuclear focalizada o una nuclear amplia. Esas dos últimas ni las tratamos ni las evaluamos, implica destrucción de la humanidad, olvídense de ese tema, pensemos en lo que tenemos capacidad de asimilar. Se quedan las cosas como están, ahí van. Todavía no llegamos al mes, creo que es el 23, la fecha que se cumple un mes de este conflicto y sí, amplia incertidumbre porque las sanciones que se aplican a Rusia, también tienen vaivén y hay repercusiones, a veces no sanciones por Rusia y el resto del mundo. Por ejemplo, te sanciono ya no comprarte granos, pues sí, pero me escaseo de granos, mis granos suben, por lo tanto, mi alimentación, mis alimentos suben de precio. La parte energética, obviamente. Y luego, el tema que puede empezar a provocar ya no una guerra de balazos, sino económica con una guerra que ya tiene años entre Estados Unidos y China que puede arreciarse eventualmente. Entonces, todo eso pues genera incertidumbre. Lo único que dice la FED dice, en el corto plazo la invasión y los eventos relacionados, las sanciones económicas, simplemente van a provocar o van a adicionar presiones al alza en la inflación y a poner en riesgo la actividad económica. Ese es el reconocimiento claro de lo que podemos decir de esta situación. Porque no se prevé que haya próximamente un acuerdo en donde desesen completamente las actividades bélicas y desaparezca la llamada guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, o se quedan peleándose ellos dos solos o se meten otras naciones. Y pues en el interín estamos en un escenario donde las actividades relativas como las sanciones económicas van a estar generando presiones inflacionarias. Leía un artículo de Gabriel Casillas, el expresidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF esta mañana cuando la FED anunciaba su toma de decisión y en su caso a partir del evento trimestral de Indicador IMEF de hace unas semanas y tiene claridad. O sea, lo único que vemos en materia de precios es que van a seguir creciendo en los siguientes periodos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Y eso es algo que aquí se refleja claramente. Bueno, las metas de la FED ¿Cuáles son? Uno, que el empleo y la inflación estén, bueno, que se logre el máximo empleo, esa es la meta, y dos, que la inflación esté en una tasa de 2% en el largo plazo, que se entiende como un 2% en promedio, pero el largo plazo pues es una cosa bien subjetiva en materia económica como para poder definir un plano concreto. La presión básica para un análisis microeconómico es que el largo plazo es cuando cambian los activos fijos de la empresa, cuando hay inversión de activos fijos, por ejemplo, una nueva planta de producción. En el corto plazo estás con tus activos fijos, tu maquinaria de equipo y la misma planta operando, es una definición teórica microeconómica. Para la macroeconomía es un poco más complejo y subjetivo definirlo. Por eso hay medio que abusa este concepto de la FED que empezó a aplicar un poco antes de que empezara la pandemia, si no me equivoco. Bueno, y aquí viene la parte única donde son sumamente asertivos a mi gusto. Dice, con la política monetaria firme, el comité espera que la inflación regrese a 2% en objetivo y el mercado laboral se mantenga fuerte. Punto. Con la política monetaria firme. O sea, somos firmes en lo que vamos a decir. Y ya, no dicen más, ¿no? Para lograr estas metas, el comité decide elevar su objetivo de tasa de 0% a 0.25, o sea, está en rango, a 0.25 a 0.5. O sea, se eleva 25 puntos más es lo que se eleva. ¿Qué significa esto en una tarjeta de crédito en Estados Unidos? Que si tu tasa variable es la tasa interbancaria más 7 puntos, pues vamos a decir que estaba en 7, pues subió a 7.25 tu tasa de intereses, ¿no? Ese sería como un ejemplo simplista para señalar qué implicación tiene. sube 25 puntos veces esta tasa, ¿no? Punto 25% o 25 puntos más, se dice. Bueno, y los siguientes incrementos se van a hacer conforme se requieran. Además, el comité espera reducir sus tenencias de valores de la tesorería y hipotecas seguras en la siguiente reunión. Esto yo, a mí, me parece impresionante. El tema es que primero cortaron la impresión de billetes. O sea, porque eso es, ¿no? O sea, imprimen billetes, compran bonos, compran CETES, bueno, estadounidenses y pues acortas la liquidez. Bueno, pues no la cortaron en la medida que se quería, o sea, va a un ritmo que se tenía planeado y dicen hasta la siguiente reunión y dicen, no dicen a la siguiente, dicen en una siguiente reunión, pero creo yo que ya es hora de cortar la liquidez de manera relevante, lo que no significa desaparecer el dinero ni ahorcar a la economía estadounidense, pero tampoco están inyectando tanto dinero que también ayuda a provocar inflación, aunque ya clarificamos en el escrito de Manuel Sánchez, ex gobernador de México, que M1, que es de la base monetaria la cantidad de billetes y monedas en circulación, no provoca inflación nada más porque se imprima un billete o muchos, o sea, es en el largo plazo donde le queda impacto, pero ciertamente ya tienen varios, dos años imprimiendo billetes de una manera excesiva, ¿no? Bueno, ¿qué más dice la FED? Dice, para evaluar la política monetaria apropiada, el comité va a continuar monitoreando implicaciones en la información que llegue en el pronóstico económico. El comité estará preparado para ajustar la política monetaria de manera apropiada si emergen riesgos que puedan impedir que se lleguen a las metas del comité. Recordemos que las metas del Banco Central son de largo plazo, eso sí me queda claro, aunque sea subjetivo el concepto, sí entiendo que no se trata de que subió la inflación un día y tienen que subir la tasa inmediatamente. El problema es la cantidad de meses que ya tiene subiendo y las dimensiones que está llegando y además que no parece ceder ante las determinaciones pasadas de la FED que no habían subido la tasa pero sí habían anunciado recortes en compras de CETES, de Treasury Bills y de bonos y pues parece que no atiende a ese mensaje la economía. El comité y sus evaluaciones tendrán en cuenta un gran amplio margen de información o un abanico de información en donde incluye temas de salud pública, reconocen claramente la cuarentena que está entrando China y en particular Shenzhen con 17 millones de chinos en cuarentenados desde el domingo pasado. Las condiciones laborales que obviamente afectan a Estados Unidos sobre todo si hay escasez de mano de obra pero también si hay desempleo. Las presiones inflacionarias y las expectativas inflacionarias que son diferentes de las presiones inflacionarias ocurren hoy, las expectativas a mediano o largo plazo y los desempeños financieros tanto en Estados Unidos como internacionales. Y ojo, esto es una de las cosas que más me llaman la atención. Los miembros son Jerome Powell que es el presidente, John Williams que es el vicepresidente, Michelle Bowman, Leil Brynard van uno, dos, tres, cuatro, Esther George, cinco, Patrick Harker, seis, Loretta Mester, siete, y Christopher Waller, ocho. El único voto en contra de esta acción de subir 25 puntos base fue por Jane Bullard, el noveno miembro, quien planteó que se elevara en 50 puntos base la tasa, que era el planteamiento en la concepción de quienes hemos estado en esta temática en estas semanas pronosticando qué podía decidir la FED como más agresivo, más asertivo. Subo 50 puntos base para señalar que la FED tiene mando sobre la política monetaria. Esa sería como una interpretación. Bullard es el único que participa con ese planteamiento. En esa lógica, bueno, pues fue mayoritario, abrumador, la decisión de 25 puntos base, pero entre esa posición de Bullard, esa oracióncita que dice que la expectativa de cumplimiento del objetivo de la FED va a ser con posiciones firmes y el panel de proyecciones económicas que arroja junto al comunicado hacen ver que la continuidad de aumentos en tasa en las siguientes sesiones son un hecho. Y habrá que ver la dimensión en su caso, obviamente. Y entonces, por ejemplo, la posición con respecto a la tendencia central para este año de crecimiento económico se espera que sea de entre 2.5 y 3% del crecimiento de Estados Unidos 2022. Pero en diciembre la proyección era de 3.6 a 4.5. O sea, se cae en el máximo 150 puntos base. Es un mundo de caída. O sea, la expectativa de que nos afecte todo este confluencia de elementos de incertidumbre es grave para la Unión Americana. Dame un segundito, Arturo. La tasa de desempleo está en 3.4 a 3.6, bajó ligeramente y mejora incluso. La inflación está en 4.7 como máxima se esperaba 3 en diciembre. Así que también hay una inducción alta en la inflación en la Unión Americana que está acostumbrada a una inflación muy baja. Y la parte subyacente 4.4 también muy alta desde 3 en diciembre. Así que 140 puntos base más esperados. Eso te da pauta para pensar que vienen continuas alzas para atacar esa inflación que saben que va a llegar. y la expectativa de tasas ojo esta es fundamental estaba entre 1.6 a 2.4 perdón está entre 1.6 a 2.4 en el máximo desde 0.6 a 0.9 o sea quiere decir que vamos a aumentar la tasa en 150 puntos base más de lo que se decidió hoy. Quiere decir que básicamente estamos hablando de que aquí a diciembre vamos a tener un aumento radical de tasas en la posición más grave ¿no? La más baja 1.6 100 puntos base más de lo que se esperaba en diciembre. Si vamos en rangos de 25 puntos base pues son como mínimo 4 y hasta 7 si no me equivoco perdón hasta 8 alzas en este año. En todos los medios que he leído en el día antes de empezar el programa hablan de 6 es un promedio de 4 a 6 de 4 a 8 perdón pero el punto es que son continuas alzas y aguas con México y ahorita que regrese el corte enfatizo el punto no se vaya siga en solo negocios bueno seguimos aquí en solo negocios entonces pues llego a una posición muy clara a mi punto de vista la Fed aparenta timidez en su determinación pero si señala dos o tres puntos donde dice ahí voy yo no sé hasta qué punto valía más la pena llegar hoy con el ahí voy más sólido que esperar en el tiempo pero de que ahí viene ahí viene alzas de tajas que se reflejan en alzas elevación del costo del dinero el dinero más caro contrae las expectativas de inversión porque no puedo financiarme a un costo más alto o sí pero quizá decida una menor inversión con el temor de que el crecimiento económico no logre los hitos que se tenían esperados y entonces una determinación de expectativas de un inversionista de un empresario pues es oye si yo esperaba ganar 100 y ahora voy a ganar en mi expectativa 70 por este bajón digo estoy diciendo un ejemplo pues quizá no valga invertir este no sé 200 sino mejor invierto 150 y entonces eso incluso ya en firme contrae la potencial crecimiento económico entonces el punto es que las expectativas van para abajo en el sentido positivo las expectativas del crecimiento económico y las expectativas del costo del dinero y de la inflación van para arriba pero si la FED reconoce que la inflación puede crecer hasta 170 puntos veces más que lo que esperaba en diciembre pues incluso hasta es bajita la expectativa de crecimiento en la tasa hacia diciembre de este año pero todavía hay crecimientos en 2023 y 2024 y ahorita los comento entonces en esa lógica este pues para caso mexicano no vamos a ver tasas baratas en los próximos años punto se acabaron las tasas baratas ese es el punto concreto relevante estoy regresando al aire 1300 de amplitud modulada y les decía aquí fuera del aire en redes sociales pues entonces la FED determina como máximo subir 2.4 este la tasa de referencia de los Estados Unidos para diciembre de este 2022 implicarían 8 aumentos vamos a suponer que ya llevamos uno pues quedan 7 de 25 base pero dependiendo de las presiones que se puedan eventualmente dar y de nuevo no toman decisiones sobre un picón en particular sino continuo pero si la guerra se escala se va a poner continuo pues entonces obviamente tengan que aumentar más pero vamos a suponer que bajo la lógica de que se te dispare y las cosas se quedan igual entonces en 2023 subiría a 3.1 en rango máximo pero ojo o sea respecto a ya la expectativa 2002 2022 actualizada estamos hablando de 7 70 puntos base ¿no? es es fuerte y hablamos de casi 3 alzas más en 2023 y en 2024 esperan un 3.4 como máximo y entonces de 3.1 a 3.4 ahora de 30 puntos base y entonces es mínimo un alza más en 2024 y la inflación está en 4.7 el máximo en 2022 se va a 3% en 2023 la meta es 2% así que sigue siendo alta acuérdense 2% de promedio en el largo plazo 3 no es en un año no es un largo plazo y entonces realmente es hasta 2024 cuando llega convergencia pero llega una convergencia alta a 2.4 en el techo máximo en esa lógica es como ellos dicen si las cosas van conforme nuestras expectativas esta es nuestra expectativa de tendencia de alzas tener una tasa de 2.4 al cierre de este año en el máximo 3.1 en 2023 3.4 en 2024 y luego volver a ajustar hacia 2.5 en el largo plazo y pues eso tiene implicaciones la siguiente reunión de la Reserva Federal es el 3 al 4 de mayo estamos a 16 de marzo es prácticamente pues no sé casi decir un mes y medio ¿no? este ¿qué viene? determinaciones OPEP que pudieran llamarse a más agresividad la posibilidad de negociaciones en acuerdo nuclear que incluyen a Rusia y que se separa el tema de Ucrania y puedan provocar que Irán ya pueda volver a exportar petróleo si no de inmediato en el corto plazo en función de que vuelva a adoptar políticas vinculantes a sus obligaciones de apertura y transparencia en manejo de temas nucleares o se restrinja completamente de manejos de temas nucleares y eso puede ayudar un poco con el tema energético de ahí pues es la evolución nada más que podamos ver de la pandemia y la guerra para con todos los elementos de escasez que provocan y eso es el tema concéntrico que yo puedo pensar que es relevante ¿sí? Este luego viene el tema bueno ahí por ejemplo echen un ojo al Twitter de Jonathan Heath evalúa las gráficas que aporta la Fed y por ejemplo en particular en la posición de política monetaria hablan de este gráfico que es la página número 4 de sus proyecciones en donde por ejemplo en 2022 vemos a una aglomeración hacia cerca de 2% con un sesgo un poco hacia arriba por eso el 2-4 máximo este de otros 7 que son estos 5 de otros 6 miembros o sea 5 por debajito de 2% y otros 6 hacia arriba y solo 4 con tendencia al bajista pero en 2023 los vemos más induciendo hacia arriba y en 2024 se sostienen relativamente ya no es hasta a largo plazo que vuelven a contener su posición de alzas de tasas entonces vienen alzas de tasas no hay vuelta atrás digo menos que de repente Vladimir Putin diga no ya estuvo ya me arrepentí me voy a mi casa incluso hasta renuncia al presidente cosa que no va a pasar pues entonces no vemos realmente que esto vaya a cambiar el escenario ¿qué pasó con el consumo con el crédito al consumo en la Unión Americana reportado el 7 de marzo pasado pues este creció en continuidad con los crecimientos previos a 1.9% pero y es anualizado el de diciembre fue 6.1 y el de noviembre fue 10.8 así que va bajando va bajando porque la gente sabe que vienen alzas en la tasa de interés y va bajando también porque el crecimiento económico va bajando o sea va a llegar a un punto en que ya el empleo haya llegado a una especie de pleno empleo entonces es estable esto no es malo porque al final del día mantiene un ritmo de crecimiento adecuado ojo Juárez con sus órdenes de compra maquila pero no está presionando hacia arriba con una posición excesiva que pueda provocar un problema inflacionario y la política industrial se reporta mañana y entonces pues veremos pero la de enero fue de 4.1 bueno si la anualizada pero la mensual fue de 1.4 y también tuvo posiciones menguantes o sea agosto septiembre fueron negativos se recupera en octubre se recupera en noviembre y diciembre vuelve a caer vuelve a subir fuerte en enero entonces también así con posiciones raras la parte manufacturera que se refleja por ejemplo en el ISM manufacturero en donde nos habla de un crecimiento continuo ciertamente incluso recuperado en febrero respecto a enero producción industrial podría salir positiva para febrero cuando se reporte mañana pero el punto en concreto del ISM que me gusta ver es el de precios al menos en esta época ¿no? ¿por qué? porque bajaron los precios y no bajaron poquito o sea bajaron cuatro décimas no este cinco décimas lo cual quiere decir que este hay un futuro en que las cosas puedan frenar pero ahorita vemos índice de inflación al productor en Estados Unidos y entonces bueno pues esto es la encuesta ISM ahorita vemos el resultado inflacionario y en el ISM de servicios subieron o sea pensemos en la cadena productiva ¿no? tienes una cadena productiva manufacturera y luego ya llega comercio y servicios los productos para venderse y estos pues terminan subiendo porque trae traslape de la inflación de costos hacia atrás ¿no? la inflación en Estados Unidos en el mes de febrero reportada el 10 de marzo pasado resultó en un alza de punto 8 con un ajuste estacionario después de punto 6 en enero o sea fue más alta en febrero que en enero con todas las amenazas de la FED de empezar a subir la tasa ¿no? la anualizada 7.9 registro máximo histórico en décadas y pues ahí seguimos ahora la subyacente que quizás sea la más relevante a ver se mantiene estable al alza punto 6 en diciembre punto 6 en enero punto 5 en febrero y llega a una anualizada de 6.4 también muy muy presionada al alza y preocupante ¿qué pasa con la del productor? esta no la publicaron ayer 15 de marzo juró estadística laborales dice que el índice final de precios al productor subió punto 8 en febrero después de 1.2 en enero así que baja la inflación y punto 4 en diciembre entonces básicamente estamos hablando de que en diciembre estaba alta punto 4 sube a 1.2 en enero y baja a punto 8 en febrero no está baja la inflación del productor y tarde o temprano esa inflación se le traspasa al consumidor cuando la situación confluye para ello digo recordemos que si el productor trae mucha alza inflacionaria pero hay mucha competencia pues no no se va a animar a subir los precios hacia consumidor final pero cuando las cosas pasan como están pasando en ese momento pues el futuro obviamente habla de incrementos en los precios hacia futuro y entonces en febrero tenemos de nuevo demanda final total punto 8 cuando se le quita la parte no subyacente punto 2 pero presionada porque la total 2.4 alimentos 1.9 energía 8.2 sin energía y alimentos punto 7 y entonces bueno pues eso en demanda final se mantiene alta sobre todo viendo los registros históricos de los meses anteriores si abril mayo fue mucho más alta pero digo al final del día se mantiene alta y en la parte de servicios pues trae consigo un cero cambio en total comercio punto 2 transporte y bodegas 1.9 muy fuerte el alza pero en enero no cambió entonces hay medio compensable y otros menos punto 4 el punto es que la anualizada de la inflación del productor 10% está ahorcadísimo y cuando se le quita alimentos y energía para hacerla subyacente 6.6 sigue altísimo ¿no? entonces presionado y finalmente le comentó la inflación en precios de importación y exportación los precios de la importación subieron 1.4% en febrero después de subir 1.9% en enero baja pero sigue alta y en su caso influenciadas mucho por mayor precios en combustibles y no combustibles y en exportaciones atención México y tu déficit comercial subió 3% ¡pum! en febrero después de 2.8% en enero así que subió la inflación esperemos aumento en los precios en México en marzo el 22 de marzo que nos dé la primer quincena Inegi de inflación tendríamos que ver presiones en los precios no es directo porque las exportaciones muchas también van a productores mexicanos entonces luego se tardan en llegar a consumidor si es que llegan pero si vienen presiones y se mantienen presiones en las importaciones peor para Juárez que somos una ciudad que importamos el 70-80% de los productos que consumimos pues ahí le va y entonces en esa lógica pues las presiones de precios persistirán y voy a corte rápidamente Arturo si o no vamos a corte coméntame para cerrar con Banco de México no me dicen la de Arturo les sigo comentando entonces el indicador de precios este tablas todas las importaciones anualizados 10.9% todas las exportaciones anualizados le digo qué horror 16.6% o sea está subiendo ya casi una quinta parte quizá un poco menos una sexta parte este los precios en un año de exportaciones claro 2020-2021 fue 5.4 que a mí parece alta para el estadio estadounidense pero este digo comparado con la que está pues ha subido tres veces los precios de 2020 al 21 respecto a 2021 al 22 las presiones inflacionarias en Estados Unidos están infectando al mundo también y a México le va a pegar aparte de lo propio voy a corte regreso y comentamos de México y las expectativas no se vayan sigan solo negocios como ve pues durísimo el asunto pero hay alternativas ¿no? ¿cómo? bueno pues las alternativas que podemos vislumbrar van vinculadas a la toma de decisiones individuales voy a cerrar el programa con con México y expectativas y y algunas recomendaciones que no van a a a a a eliminar nuestra afectación vamos a decirlo o sea no 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 es algo de argumentaciones como decir ah con esta me vacuno no este pero si pueden dar pauta para tener una concepción relativamente más certera de las decisiones a tomar y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar pero la inflación va a persistir y todo depende de estas cosas como puede ser una pandemia que ni entendemos todavía la plenitud del virus digo hace tres semanas leía a los epidemiólogos de todo el mundo hombre esto ya va bajando y va a haber menos incidencias y ya va a ser una endemia y la canción y no estamos de vuelta en pandemia ¿no? si Arturo si me tienes a ver todavía ya estoy comentando en redes sociales este y en la parte de la guerra pues también dependemos ya no de dos naciones de una nación y de un grupo político en particular que tiene esta posición y que lo que esperamos es que las sanciones económicas sean suficientemente presionantes como para este pues ya ponerle un alto al asunto ocurra en efectos ¿no? porque no se está viendo que ocurra en efectos y entonces pues bueno vamos a ver ¿no? ¿cuánto pueden aguantar? este el tema viene a generar momentos bien complicados ¿no? hacia futuro y este va esto en consigo pues evaluarlo las capacidades ya no del gobierno que por si es limitado sino este de las que correspondan a la manera de reaccionar del sector privado ¿no? una cosa que no comenté pero obviamente la comento es el tipo de cambio el tipo de cambio este pues se mantiene estable pero no es impresionante porque al final del día como no dio un manutazo tan fuerte a la fe pues nos hizo un favorcito ahí en materia cambiaria ¿no? y eso pues de alguna manera permite estabilidad otras cosas que decía este ya estoy regresando al aire al último segmento de solo negocios y comentaba aquí en redes pues algunas cuestiones este o vicisitudes pero uno de los temas que quería cerrar ahí con esos comentarios es que dentro de lo que decía Gabriel Casillas en su artículo una de las cosas que va a mantenerse el tiempo es un dólar fuerte a través de toda esa conferencia de situaciones y un dólar fuerte ayuda a un tipo de cambio mexicano relativamente estable no puedo decir fuerte y quizá ni nos convenga tener un tipo de cambio fuerte al momento para el tema de exportaciones mexicanas y oportunidad de negocio alrededor de uno de los principales anclajes de cantidad económica en el país pero el medio del asunto es que este realmente vamos a ver un tipo de cambio relativamente estable mucho más asertiva y hubiera sorprendido con 50 puntos base yo si hubiera visto momentáneamente al menos una semana una depreciación cambiada más de octubre estamos en 20 65 62 pero además bajando desde la hora del anuncio el anuncio ocurre a las 12 que se me lo pone mi horario y en ese momento empieza a bajar todavía más y ahorita está ligeramente subiendo pero vamos el piso del día fue en 20 60 hasta en 20 65 para Forex pues puede ser relevante pero para la vida ordinaria no ayer decía Emanuel García y me aviso Emanuel los centros cambiarios de las esquinas compran dólares en stock para venderlos posteriormente o moverlos eso quiere decir que no pueden adoptar la movilidad cambiaria de Forex al momento porque ellos ya traen una consigna de costo en ese stock es hacia adelante cuando va a haber el ajuste que corresponda ya sea para arriba o por abajo dependiendo de lo que termine pasando en Forex y en Interbancar ¿Qué va a pasar con Banco de México la próxima semana? Bueno como le digo en mi perspectiva el hecho de que en el mes de febrero los precios de exportación subieran tan fuerte después de que en enero subieron fuerte o tan fuerte también significa que va a haber una inflación marcada en la primera quercena de marzo y de nuevo un banco central no debe tomar decisiones sobre un indicador de un periodo o sea tiene que ver un periodo multiplicado o varios periodos más bien que puedan dar con sí suficiente información para tomar decisiones los múltiples periodos previos es de continuo alza en la inflación con algunos bajones relativos en algunos momentos pero si en Estados Unidos las exportaciones están inflacionando quiere decir que en México estamos comprando más caro y quizá el déficit se amplíe pero no quiere decir que cobramos más cosas siempre que fueron más dólares los que gastamos y entonces en esa lógica nuestra inflación deberá mantenerse alta o haber subido la primera quincena de marzo que acabó ayer y que el día 22 de marzo próximo reporta la Fed reporta Inegi perdón y que con ese reporte con la presunción de que sea alto y se mantenga alto algo que ya viene alto de meses atrás pues el Banco de México tiene que subir su tasa y lo más probable es que la suba como mínimo en 25 puntos base pero que con la posición interpretativa que doy no del comunicado completo de la Fed sino de la palabra firme de la posición de Bullard y sobre todo de las potenciales siete extras alzas que este año pueda ejercer la Fed que sería una alza radical para un gobierno como los Estados Unidos para una economía como los Estados Unidos este creo yo que el Banco de México tiene que ser más cuidadoso y decir ¿sabes qué? en una de esas la subo hasta en 50 puntos base extras que ya subimos el mes pasado ¿no? el día 24 o sea el 22 es martes ese día reporta tempranito en la mañana Inegi el día 24 al mediodía Banco de México toma su decisión y veremos a actuar y ya sabemos que esta discón de la grilla de que si Victoria Rodríguez Ceja es más gente cercana al presidente y ella va a evitar que esto ponga un trasero al crecimiento económico del país como puede presumirse que pase con alzas de tasas radicales o igual el general Osquivel se mantenga en la misma posición yo creo que ahorita ya no hay mucho que discutir la decisión pasada se tomó con días de diferencia del inicio de la guerra o sea antes la que viene ya tenemos la lectura relativa de lo que inició ese conflicto más el tema de la cuarentena nueva de China y que potencialmente pues empezará a permear en el resto del mundo eventualmente digo esto también tiene que saberlo usted ahorita estamos muy contentos con que el semáforo verde y los restaurantes hoy queremos el 100% de foro y no sé qué espérense en semanas vamos a regresar el semáforo amarillo es lógico la pandemia no se ha acabado y si sigue habiendo estas cuarentenas y estas variancias de virus va a volver el problema en función de que se permee el virus habrá que ver la gravedad y si hay hospitalizaciones ese va a ser el punto conclave para determinar si vamos a tener que volver a cuarentenas o semáforos variables aquí en la región o en el país pero el punto en concreto es que esos elementos los tendrá que tomar en cuenta la Reserva Federal para tomar su decisión y en base a ellos y ante el riesgo de que se nos pase la inflación de locos el alza fuerte puede ser importante 50 puntos base ahora igual que la Fed que tanto puede hacer mi tasa de interés contra importación de inflación porque las exportaciones estadounidenses estén inflacionadas y en realidad no mucho ¿por qué? porque o sea cuando la inflación cuando la tasa de interés busca influir en la inflación subyacente que son mercancías y servicios busca que yo como abogado que el restaurantero o que el hotelero o que el supermercado no suba sus precios en función al costo del financiamiento pero si lo que yo traje para vender a México del exterior viene con un precio alzado yo no puedo más que traspasarlo no puedo comprar a 10 y vender a 8 no tendría lógica claro si compro a 10 y vendo a 20 pues ahí sí me estoy pasando seguramente habrá quien quiera ejercer práctica monopólica si es que tiene la oportunidad pero seguramente digo en México no es tan competitivo pero finalmente hay algo de competencia no será tan fácil para un empresario generar ese tipo de abusos pero el punto es que si las cosas de compra subieron de precio pues se traspasarán ahora también sabemos que empresas grandes mayoristas sobre todo y algunos supermercados compran estos stocks grandes de producto los importan a sus almacenes generales fiscalizados precintos fiscalizados y en su caso luego los pasan a sus tiendas lo cual implica que lo que ahorita se está vendiendo en la tienda probablemente se compró en diciembre o en enero en algunos casos ¿verdad? y entonces pues habrá que ver la inflación de febrero cuando permea pero de que ese es un argumento precisamente para que en el mediano plazo persista el problema inflacionario ¿no? entonces en esa lógica el 22 tendremos una pauta más clara para la determinación del Banco de México pero entre 25 y hacia 50 puntos base más allá de la grilla yo no veo ni a Victoria Rodríguez Ceja ni a Gerardo Esquivel en una posición este de grilla cuando las cosas están demasiado serias ¿no? y sobre todo conforme vaya evolucionando la temática de esas cuarentenas en China y de la pandemia y en su caso por supuesto ve el tema de la guerra con Ucrania y este Rusia ¿no? la condición que va a determinar mucho es cómo vengan estas determinaciones e impacten en nuestras vidas y entonces ¿qué hacer al respecto? si ya sabemos que los precios no van a bajar pronto y si ya sabemos que las tasas van a subir pronto pues comprar cosas innecesarias ahora sí que ya es absurdo ¿no? número dos comprometerse a créditos de tasa variable que van a estar subiendo en una continuidad en el futuro se torna un absurdo invertir en cosas que como mínimo rescatan al escenario inflacionario como presumiblemente puede ser un CETE un bono de Pemex o de alguna cosa así gubernamental su Afore por ejemplo sobre todo aquellos que tengan conciencia que su Afore está clasificada para una CIFORA determinada según su edad esas son estrategias de ahorro usted guarda el dinero bajo el colchón la inflación se lo va a comer no lo guarde bajo el colchón lo quiere tener accesible en el Afore o en la cuenta de CETES tiene a una semana o a un mes respectivamente la accesibilidad de liquidez en la cuenta corriente bancaria o sea la tarjeta de nómina la tarjeta de banco normal se lo va a comer la inflación porque si le da intereses esa cuenta le da cualquier cosita uno o dos por ciento cuando la inflación está en siete punto veintidós veintidós no entonces en esa lógica pues obviamente este esas son como cosas que no debemos hacer o sea no guardo dinero bajo el colchón no guardo dinero digo guardarlo ahorrarlo invertirlo no es bajo el colchón no es este en cuentas corrientes o nómina el ahorro mándelo a CETES mándelo a FORE o incluso a instrumentos bursátiles de seguridad como aquellos que puedan ser inversiones de gobierno como aquellos que puedan ser fondos que vayan atrás de empresas certificadas triple A sí clasificadas o con su calificación de deuda o de acción a triple A pero siempre con el riesgo de que esas corren más riesgo valga el comentario ¿no? este y bueno pues el medio del asunto es esas dirían las bases ahora usted va a hacer un negocio que concibe puede tener una buena oportunidad en el mercado conforme esta incertidumbre permea vale la pena endeudarse sí por supuesto usted va a comprar una casa puede firmar una tasa fija y las alzas futuras ya no se mueven esas son determinantes que sí pueden ocurrir usted ya tiene una casa en este momento comprada desde hace X años tres años vamos a decir este con tasa fija no vale la pena liquidarla en ese momento porque su tasa no va a crecer en el tiempo en todo caso puede haber el riesgo de que pierda usted su empleo o algo así bueno pues ahí sí es otra evaluación pero valdría más la pena guardar ese dinero y mínimo ganar la inflación que en su caso liquidar algo que no va a subir su precio esas serían las recomendaciones con las que se arregla el programa agradezco mucho Arturo tu apoyo y pues nos escuchamos mañana con el equipo de Utec en Solo Negocio Radio con más información de innovación y tecnología que la pase excelente cuídense mucho estamos en comunicación y nos vemos en el próximo video Solo negocios. Punto. Problema. Punto. Punto com. Diagonal. Solo. Historia. Arroba sos. Personal son solo negocios.